El estado de excepción parcial en 123 municipios fue ampliado por 45 días más. Este vence el 19 de agosto del 2023, así lo informó la Secretaría de Seguridad a través de un comunicado en las redes sociales. Durante la restricción de las garantías constitucionales se han emprendido distintas operaciones policiales, dejando como resultado capturas de alto impacto, operativos, allanamientos y otras acciones en conjunto con la Policía Militar del Orden Público. Pero según expertos, en análisis de seguridad nacional aún hay mucho por hacer o quizá resultados por presentar. Mire, hemos tenido tan poca información sobre los resultados que uno no sabe si efectivamente ha funcionado o no ha funcionado. Segundo, que es un estado de excepción que ha dejado demasiada discrecionalidad en las autoridades policiales o militares para su aplicación. Entonces cualquiera decide si hoy lo aplica en cualquier barrio o colonia de las ciudades donde está sujeto al estado de excepción y mañana no aplica. Entonces no hay forma de saber realmente cómo se está implementando y cómo está generando resultados o cuáles son los resultados que está generando. Entonces necesitamos primero que se tenga mucha más claridad sobre el estado de excepción y sobre la forma de implementación. Lo que pasa es que no han existido resultados. Las políticas de estado deben ser ejecutadas apropiadamente. O sea que para eso se quiere gestión, buena gestión, buenos gestores que puedan desarrollar ese tipo de políticas. Pero el problema es que muchos reclaman que no tienen los recursos asignados para combatir bien la delincuencia. De nada va a servir el estado de excepción si no hay recursos para combatir la delincuencia. En los barrios y colonias de la capital de la república se ha reducido el índice de homicidios en los últimos meses. En algunas colonias los patronatos dan a conocer que tienen mayor libertad para realizar actividades de recreación familiar. Sí Bridele, nosotros hemos tenido una buena aceptación de parte de las autoridades con este tema. Y creo que las actividades que nosotros realizamos también como líderes comunitarios nos damos a bien para que la juventud pues tenga también en qué entretenerse con actividades deportivas. Hablemos de ley y justicia. ¿Ha dado los resultados esperados el estado de excepción? Estamos viendo que es hasta el 19 de agosto que se extendió el mismo, ya Naciones Unidas, ya también la SIDA a través de la visita in loco que ha hecho a través del mes de abril, puso un manifiesto, el atropello que por parte de derechos humanos se hace a través de lo que es este estado de excepción. De ahí pasó a lo que es también un toque de queda por parte de la Policía Nacional en San Pedro Sula. Y evidentemente esto pues pone en manifiesto no sólo la parte de pérdidas en la vida nocturna de lo que es la capital industrial, sino más bien la vulnerabilidad de los derechos humanos que se pone en manifiesto cuando ya es, ya sea un estado de excepción o en su defecto un toque de queda. El estado de excepción se ha convertido en una herramienta violatoria de derechos fundamentales de las personas, en la cual se ha podido apreciar de que agentes de investigación, personas encargadas de la persecución o la investigación preliminar de los delitos, han irrumpido la morada incluso a medianoche, a altas horas de la madrugada, cuando ya la Constitución de la República y la norma procesal penal establece que se puede irrumpir la morada, la morada en estado de excepción de 6 de la mañana a 6 de la tarde. Como empresario lo que exijo es resultados, eso es lo que exigimos, y no sólo como empresario, sino como pueblo hondureño. Lastimosamente nuestro país está en crisis por donde lo miremos. El tema de la seguridad es fundamental. El año pasado más de 30 mil empresas cerraron por temas de extorsión, inseguridad. Cuánta empresa que en algún momento tomó en cuenta Honduras para venir a invertir, ya no lo va a hacer, porque no vemos el avance. Hay muchas cosas por hacerse de mejor manera, sí, de mejor manera, hacer las cosas bien. La ampliación del estado de excepción es un decreto ejecutivo. Este restringe las garantías constitucionales al ciudadano común por una orden emanada de un ente competente ante el incremento de la violencia en una determinada ciudad. A criterio de los pobladores, se debe hacer más, según la policía, la medida correcta para frenar la delincuencia. Junto a René Martínez y Julio Rivera, soy Bridele Uceda para Hable Como Habla, Televisión Digital.